¡Suscríbete y dale a la campanita! Decía, del siglo pasado, no, del anterior, él nació bastante antes de todo esto que estamos viendo, en 1894, murió en el año 1963, es decir, cuando algunos empezaban a ver estos mundos distópicos, escribió el famoso libro Un mundo feliz, ahora hablaremos un poquito, pero decía, la ciencia y la técnica al servicio de los intereses del poder, conducirán al mundo a formas sociales de dominación absoluta, a instituciones opresoras a las que nada quedará al margen y de las que nadie escapará. Y esto ya lo estamos viviendo. Esto es un día a día que tenemos ya. Todo lo decía a principios del siglo XX. Bien, en Un mundo feliz sonará el típico futuro distópico en el cual el dios consumo y la comodidad ha vencido. El mundo se divide en varias zonas de apariencia seguras y estables. Y bueno, pues ya los humanos no procrean. El sexto solamente es una diversión. Cosa que tampoco está mal, pero bueno. Las letras del alfabeto agrílico simplemente se han pervertido para clasificar a los seres humanos por diferentes castas que todo el mundo acepta, es decir, la jerarquía social está perfectamente ordenada y aceptada. Los valores humanos no existen, ya, y los habitantes se crean in vitro con una técnica, bueno, pues de una cadena de montaje. Pon Matrix. Entonces, dentro de todo este mundo existe una droga que es la que, bueno, pues todo el mundo toma, ayuda a los habitantes a que escapen de la rutina. Y a cambio de este orden tan pulcro y tan fantástico, pues la libertad de expresión y de pensamiento crítico se erradican. Entonces, este libro, evidentemente, tiene un protagonista que es Bernard, que, bueno, pues es un inconformista, un inteligente que quiere empezar a probar los límites de esa sociedad que lo ha parido, ¿vale? Iniciando, pues, bueno, pues una aventura más allá de esas fronteras distópicas que marcan en ese universo. Y respecto a este libro, pues, bueno, decía Margaret Atwood que, bueno, los ojos según se mire que retrata una utopía perfecta, lo marcaba como utopía perfecta en su horrendo opuesto, es decir, una distopía, que los habitantes viven seguros y libres de enfermedades y preocupaciones, pero lo hacen de un modo que queremos creer, queremos creer que sería inaceptable para nosotros. Queremos creer que sería inaceptable para nosotros. Ahora, ¿lo será o no lo será? Como siempre, es una lectura totalmente recomendada, Un mundo feliz, repito, de Aldous Huxley, creo que vale la pena totalmente. No como teoría de la conspiración, sino como una auténtica realidad. Ya vimos anteriormente nuestro querido gran hermano, que anda por ahí, y ahora tenemos aquí Un mundo feliz. Bien, preguntas, he puesto en el título que una de las grandes preguntas está respondida, ya se ha respondido, ya se empieza a responder. Y lo vamos a ver ahora. Primero, el FMI, otra vez, vuelve el ataque contra El Salvador, reconsidera tu exposición a Bitcoin, ni que el porcentaje que tuviera de su Producto Interior Bruto fuera importante, ni que lo fuera, pero claro, por ejemplo, te dice aquí, un miembro de la comunidad interpreta la medida del FMI como una forma de asustar a otros países para que no adopten Bitcoin. Hombre, un miembro de la comunidad, yo creo, o sea, muchas veces como ponen estos señores las noticias es para darles un cachete, ¿vale? Por no decir otra cosa. Un miembro de la comunidad, ¿no? Esto lo creemos, yo creo, que miles, cientos de miles de miembros de la comunidad. ¿Vale? Entonces, bueno, el FMI sigue intentando apretar a El Salvador, pues para que no nada con eso. Pero, más allá de eso, El Salvador sigue su planificación, cosa que me parece perfecta, que haga lo que le salga del mino y no lo que le digan siempre los poderes fácticos que tenemos por ahí. Bukele, te es mi voto, te es mi voto. Bueno, por otra parte, pregunta importante que se responde. La oferta de Ethereum se desploma un 37% en los exchanges tras la actualización de Merge. Es decir, se está guardando, hay menos, hay menos porque hay menos oferta en todos los sitios, se genera también menos Ethereum. La gente lo está guardando como oro en paño porque, además, hay muchas CBDCs que correrán sobre Ethereum y eso le va a dar valor. Sí o sí, en el próximo Bullrun, yo creo que va a ser una también de las grandes que nos va a dar dinerito. Posiblemente va a generar más, inclusive, que Bitcoin, suele hacerlo, como lo suelen hacer todas las altcoins. Entonces, bueno, dentro de esa cartera, que ya sabéis que creo que hay que tener un gran equilibrio, una, pues evidentemente la mayoría va a ser en Bitcoin. Una parte muy importante también es en Ethereum. A partir de ahí empezamos con otro tipo de altcoins. Como digo muchas veces, creo que Cardano va a ser una de ellas. PNB también tiene que estar ahí, mientras no nos fastidie mucho al CZ. Pues es otra que deberá de estar ahí, en la pista de salida. Y bueno, respecto al movimiento de Bitcoin, ¿nos lo queremos? No nos lo queremos. Mucha ruptura, ruptura, ruptura y más ruptura. Ahora, vemos en el S&P 500 como tenemos en diario una ruptura, queda una hora y 26 minutos para terminar el cierre. Tenemos ruptura de línea de tendencia. Ayer no lo logró, lo intentó arriba, lo intentó abajo, pero bueno, ayer fue un día muy loco, como podemos observar además por la vela de diario. Pero hoy sí está rompiendo esta línea de tendencia que teníamos marcada. Ahora bien, con mucho volumen, hombre, yo no diría que la esté rompiendo con mucho volumen. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Es significativo? Bueno, vamos a ver qué pasa mañana y cómo sigue evolucionando. Puede tontear horizontal e intentar volver a atacar la zona de los 4200. Ya lo intentó ayer, no pudo. Bueno, hoy sí que es cierto que se ha venido a los 4100 y enseguida ha rebotado. Eso es una señal bastante buena. Y con un volumen que malo, lo que se dice malo, tampoco es. Fijaros que la densidad y volumen de esta vela, en el rango que se ha movido, es mucho mayor que esta otra vela que es mucho más grandota, desde la parte inferior a la parte superior, inclusive el cuerpo, que tiene menos volumen, con lo cual es mucho mejor esta otra vela. Bien, en cuanto a Bitcoin, nos pasa algo parecido. Hemos salido disparados, llevamos un 9% en diario. Muy, muy, muy bien. Bien, alcanzando y sobrepasando ya el punto de pivote anterior en 23.400. Ya 24.000 lo estamos rompiendo, 24.189. Objetivo, 25.000. Señoras y señores. ¿Podremos ir más arriba? Por supuesto que sí. Vamos a quitar de momento estas dos líneas que tenemos aquí en el RSI, porque estas eran las líneas que teníamos en 4 horas. Y vamos a analizar diario, ¿vale? Diario hemos roto, hemos roto, ayer la, recordad que la marcamos, ¿vale? Y hoy, plas, la hemos roto, la hemos reventado. Era lo que decíamos, ¿no? Para poder tener un arranque de este tipo, ¿qué hacía falta? Pues que el RSI se fuera a tierra de nadie. Estaba ahí por encima del 50%, no lo he perdido en ningún momento, eso era una muy buena señal. No fuimos a la zona de seguridad, en ningún momento ni siquiera en la... Bueno, es que no la hemos tocado. Y ayer, fijaros el volumen de ayer, con una vela, con un... Bueno, pues pequeñita que la vemos aquí. Un buen volumen. Y la vela de hoy, más o menos, terminará muy similar. Todavía quedan 3 horas. Con lo cual, densidad de volumen más importante, ayer. Aparte de ayer, soporta, está en una zona de soporte, lo soporta muy bien. Y vamos a ver si no nos comemos la ida y la vuelta de esta vela. A mí estas velas no me gustan, ¿por qué? Porque me falta volumen, aquí me falta mucha chicha. Vamos a ver mañana qué pasa en el VLX, porque de momento, fijaros que a pesar del volumen que se ve, no es nada del otro mundo. La realidad es esta. Esto es la realidad de ese pedazo de volumen que estamos viendo aquí. No es un super mega volumen. ¿Esto quiere decir que es malo? No, 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 no. Para nada. Pero que no es lo que debe de ser. Vamos a ver qué pasa con el volumen de la vela de hoy. Ya sabéis que hasta mañana no la tenemos. ¿Vale? Porque esto va a día vencido. Así que bueno, creo que hay que tenerlo con pies de plomo. ¿Vale? Vamos a ver cómo cerramos el día y cómo lo absorbemos mañana todo este éxito, ese casi un 10% subiendo hoy. Muy bueno, muy, muy bien. Estas son las velas que te hacen salir del castañazo. La cuestión es que evidentemente se soporte. ¿Por qué? Porque fijaros cómo estamos en una hora. Mirad dónde está el RSI. Récord. Dónde ha estado. Ha estado en récord. Fijaros cómo estamos en cuatro horas. ¿Vale? RSI. Muy por encima ya de 70. Estamos en 76. Y ha estado en la zona de 80. Entonces, estas son cosas que tenemos que mirar, tenemos que valorar y tenemos que ver. ¿Vale? ¿Quiere decir esto que no puede hacer dientes de sierra? Volvemos a lo de siempre. Otra vez dientes de sierra y seguimos a la alza. Pero. Oh. ¿Por qué dices peros? Pero. Ay. Pero. La última vez que estuvimos en esta altura, ¿dónde estábamos? Aquí abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, no estamos mal. La última vez que batió récord aquí en cuatro horas, fijaros dónde estábamos. Estábamos aquí abajo y ahora ya estamos aquí arriba. O sea, que estamos bien. ¿Vale? A pesar de que aquí estamos subiendo el precio y aquí estamos bajando en RSI, ¿vale? De este punto de máximo anterior al punto en que estamos ahora. ¿Hay divergencia? Sí, claro que hay divergencia. Pero tampoco tenemos que ser más papistas que el papa con las divergencias. Aunque son indicadores, evidentemente. ¿Vale? De momento. De momento. Si nos vamos a punto de pivote con su RSI, decimos que aquí estamos horizontales y aquí, ¿vale? Tenemos, bueno, pues una subida. Con lo cual está correcto. Está todo correcto de momento. Pero, lo he dicho, me interesa el volumen, ver cómo está mañana el volumen. Ethereum, por su parte, bien. Vuelve otra vez a atacar la zona de resistencia. Esa zona que no pudo pasar en días anteriores a esta caída que hemos tenido. El volumen. Volvemos al de siempre. Está más bajo que la vela de ayer. Tiene más concentración de volumen la vela de ayer. Esperemos que no tengamos una vela de vuelta. Podría ser, sí. Lo más normal es que intente hacer una banderita en esta zona para intentar romper tanto la línea de tendencia, esta confluencia que hay aquí con la línea de tendencia, la zona de resistencia. La zona de resistencia es una zona importante en Ethereum. Y si lo consigue Ethereum, evidentemente lo conseguirá Bitcoin. El total market, por su parte, pepinazo a zona de máximos relativos anteriores. Mirad cómo está una zona de resistencia. Aquí y aquí. Vamos a volver a atacarla. Estamos en ello. Muy bien. La dominancia del Bitcoin. Arriba. ¿Esto significa que todas las altcoins se han ido al carajo? No. Esto lo que significa es que está entrando dinero en todo el mercado. Porque si la dominancia de Bitcoin se nos ha ido otra vez a la zona de 44. Y el total market está subiendo como está subiendo. Lo normal es que haya bastante reparto en el mercado. Por su parte, el dólar index otra vez reventando al alza. Con lo cual, muchas monedas se irán al carajo mañana. Atentos los que estéis en Forex. Y, por su parte, los cortos de Bitcoin están haciendo banderita en la zona de resistencia. ¿Vale? Eso está bien. Ahora el tema de cortos. Ya iremos viendo cómo se capturan. Por su parte, las altcoins no se han portado nada mal. Tenemos, fijaros, ccx un 75%. Lit un 19%. Iluvium un 15%. Mina y Nj otro 13% al alza. Muy, muy bien. Después de apoyarse en la zona otra vez arriba. A ver si consigue atacar la zona de 4 y pasarla. G mete también por aquí un 11%. Naka otro 10%. Galagames otro 10%. Celer otro 9,85%. Phantom, otra vez, 9,90%. Muy bien. A ver si consigue pasar esa zona de los 0,60% que tiene ahí como resistencia. Block sigue al alza. ¿Vale? Ya tiene otro 9,60% al alza. Flow también. ¿Qué tenía por aquí que era interesante? ZRX otro 8,24%. Muy bien. Solana también anda por ahí con un 8%. 7,46% contra el Títer. Así que muy bien. Muy, muy bien. Shiba. Señores del Shiba. Está perfecto. Y tenía pendiente los monitos. Vamos a ver cómo están los monos. ¿Vale? Shiba, por un lado. Que yo sé que hay muchos seguidores. Y además está Perico muy contento hoy con Shiba. Zona de los 14,04. ¿Vale? Esta línea que tengo aquí marcada. Debería de intentar volver a pasarla. ¿Vale? En el momento que consiga pasarla. E irnos a los 18,25. Es la resistencia real. Pero bueno. De momento tenemos que hacer un poquito de trabajo. En esas zonas que tenemos ahí marcadas. ¿Vale? En cuanto a los monitos. Que había gente bastante interesada. Y he llevado varios días para hacerlo. ¿Por qué? Porque como está el mercado como está. Tampoco hay que volverse muy loco. Vamos a marcar en cuanto a precio. La línea de tendencia que tiene. La está llevando a la perfección. Y en la parte superior. Tenemos. Lo que nos está marcando un canal. ¿Qué tenemos que buscar ahora mismo? Que no haya una falla en el canal. Que cuando vaya al alza otra vez. Llegue a la parte superior. Si la puede romper. Mejor que mejor. Pero justo. Fíjate. Que cuando llegamos a esta parte superior. Nos va a coincidir con un siguiente punto de pivote. Este punto de pivote. ¿Vale? Lo hemos tocado. Hemos hecho el retroceso correcto. Y volvemos al alza. Ahora. ¿A cuál hay que ir? A por el siguiente. El objetivo evidentemente está aquí. Ves que esta zona de salida. Vamos a verlo. Vamos a marcarle aquí un disparo. ¿Vale? Cuando yo salí. Me apoyé. Crecí. Y luego. Cuando perdí otra vez esta zona. Intenté volver a pasarla. Y no pude. Ya me vine para abajo con el mercado. ¿Vale? Entonces. En este canal. En el que estoy marcando. Mi zona de crecimiento. Si yo lo respeto. Si yo llego arriba. Y aquí en este punto de pivote. ¿Vale? Luego me puedo retroceder. Sin ningún problema. Hasta esta zona. ¿Vale? Igual que ha estado haciendo aquí. Fijaros que aquí tiene este punto de pivote. ¿Vale? Entonces. Vino. Lo pasó. Se vino un poquito abajo. Y otra vez. A por el siguiente. Punto de pivote. Me vengo atrás. Me apoyo. En el anterior. ¿Sí? Ahora que tengo que hacer. Plaf. Y por el siguiente. Y después. Cuando baje. Volver a apoyarme. En este otro. A esa altura. Eso es lo ideal. Ahora bien. Si vemos que llega arriba. Y no puede. Y nos marca un doble techo. Por ejemplo. Pues ya sabemos que tenemos un objetivo. Para si queremos seguir comprando más abajo. También tenemos que ver el RSI. Y el momento de mercado. ¿Vale? De momento está bien. ¿Por qué? Porque estamos por encima de la zona de 50. Estamos por encima de construcción. Que lo ha recuperado. Después de hacer este doble suelo que tenemos. 1 y 2 en RSI. W. Con lo cual. A la línea de tendencia que tenemos aquí. Es donde deberíamos irnos. ¿Eso qué significaría? Pues como poco. Irnos hasta el máximo relativo anterior. 6.34. ¿Vale? En cuanto al resto de altcoins. Pues bueno. En general se han portado muy bien. Fijaros. En Ginkoin. La línea. Algorand. Presearch. Ya está en 6 centavos de dólar. Ya está en 6 centavos de dólar. Hace nada estábamos en 1. En 15. En 2. En 3 y medio. 4. 5. Ya estamos en 6 centavos de dólar. ¿Vale? A ver. Cuando llegamos a los 30. 40. Y podemos vender 1000 Presearchs. Por 300 o 400 dólares. Como hicimos la última vez. Bien. Seguimos acumulándolos. Y ya está. ¿Cómo los acumulamos? Con el buscador de Presearchs. Te dejo por aquí debajo un link. Por si lo quieres poner. En vez de utilizar Google. Utilizas Presearchs. Y cada vez que haces una búsqueda. Te dan un token. Es algo bastante sencillo. Muy sencillo de entender. Sencillo de hacer. Y sencillo de llevar. Yo por ejemplo. Y os lo voy a enseñar. No os suelo hacerlo. Pero voy a enseñar a ver si puedo por aquí. Y me deja. Si me deja esto. Es Presearch. Tengo ahora mismo 972,50. Presearch. ¿Vale? Entonces. En el momento que llegue a 1000. Podré retirarlos. Y open. O otros 1000. Ya por otros 1000. Y ya está. ¿Y qué hago? Pues utilizo Presearchs como página de inicio. En vez de utilizar Google. Y aquí hago una búsqueda y digo. Venga. Cardano. Venga. Para que veáis cómo funciona. Cardano. Y tengo varias opciones. Darle al Enter y buscarlo en Presearch. Darle a la G y buscarlo en Google. O. Por ejemplo. Me puedo venir a Etherscan. Si quiero buscar una transacción. O me puedo venir directamente al CoinMarketCap. Pulso aquí. Class. ¿Y qué hace? Me lleva a Cardano. Wow. Increíble. Qué casualidad. Qué bien funciona. Esto me gusta. ¿Vale? Pues que sepáis que funciona de una manera sencilla. Sencilla. Y sencilla. Bien. Dicho esto. Seguimos ahí. Intentando pasar toda esta zona. Estamos ahora mismo en 4 horas. No lo consigue. 24.000. Pero eso no importa. Lo importante es que ahora podamos hacer una banderita. Y no nos hundamos. ¿Vale? Es que esto ya lo he visto a la vez. ¿Vale? Lo importante es que esto no se desgaste. Hacer una banderita. Generar volumen aquí arriba. E irnos arriba. ¿Qué tenemos pendiente de ver? Esto. ¿Qué pasa con este hueco de volumen que tenemos aquí? Recordemos que, bueno, pues. Una de las cosas que nos hacía pensar que podíamos caer. Y todavía no está decidido que no vayamos a caer esa zona. ¿Vale? Era este hueco que teníamos de volumen. ¿Hay que rellenarlo? ¿Es necesario rellenarlo para continuar al alza? No. No es necesario. Ya lo vemos aquí. ¿Hubo que rellenar esto para continuar a esto? No. Para nada. Ahora bien. ¿Qué pasa una vez que pasemos esta zona de los 25.000? Vemos que aquí tenemos una buena zona. Todo esto es un soporte. Toda esta cantidad de volumen que tenemos aquí en horizontal. Podemos marcarlo como una grandísima zona de soporte. En la parte de arriba no tenemos volumen comparativo. ¿Vale? Entonces tendremos que ir escalando poco a poco. Subir, volver a bajar y rellenando zonas de volumen que sean de soportes. Pero, vuelvo a insistir, lo importante, lo que quiero que veáis con esto es que no es necesario rellenar este, igual que no fue necesario rellenar este. Que es ideal quizás un poquito más. Bueno. Pero no siempre el mercado se comporta de la forma ideal que nosotros queremos. Así que vamos a ver cómo sigue. Lo más importante es ser muy, muy flexibles, muy flexibles con las decisiones que tomamos y tener una planificación clara. Dicho esto, chicos, chicas, felicidades a los premiados y como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.